Se va muriendo el corazón Porque te fuiste Por más que intento No lo puedo conformar Me echó candado a su dolor No quiso abrirme Y yo le pido Que no deje de latir Se va muriendo el corazón Y no hay remedio Por más que intento No lo puedo alimentar Le pido a Dios Que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva Tempestad Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Y yo también Con su dolor me moriré Si no vuelves Si no vuelves Me dejó el corazón Me dejó el corazón partido en dos Irremediablemente Que iluso fue pensar Que nuestro amor Iba a ser para siempre Ella rompió mi ilusión La mitad Se esfumó como el esmo de la ciudad Se fue de mi vida Y no comprende Cómo le amo yo Yo la amo Yo la amo La montaña es cabellada en mente Yo la amo Yo la amo Y un minuto sale de mi mente Yo la amo Yo la amo Y en mi vida sigue tan presente Yo la amo Yo la amo ¿Cómo ama Solo un demente? ¿De qué sirve una carta en el libro Y un beso reintente? ¿De qué vale escribir De quien amo Si yo se encuentro ausente? Porque lo que en qué se tiene que acabar Todo lleva fecha de caducidad Ella se fue repentinamente Sin decirme adiós Yo la amo Yo la amo La montaña es cabellada en mente Yo la amo Yo la amo Un minuto sale de mi mente Yo la amo Yo la amo Y en mi vida sigue tan presente Yo la amo Yo la amo Yo la amo Como ama Solo un demente ¡Gracias! 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 Si navego con la mente el universo o si quiero a mis ancestros retornar agobiada me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer la sostengo entre las manos mas me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir olvidar si tu vida es otro instante yo comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir el problema el problema el problema el problema es que me duele duele el problema no es que mientas el problema es que te creo el problema el problema es que es conmigo si me gustaste si me gustaste por ser libre quien soy yo quien soy yo para cambiarte y si me guste si me quedé queriendo solo como hacer para obligarte como hacer para obligarte el problema no es quererte es que es que tu no sientas lo mismo y como deshacerme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estas tan lejos como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco como encontrar en la alacena los besos que no me diste y como deshacerme y como deshacerme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estas tan lejos y es que el problema no es cambiarte el problema es que no quiero mi vida sin tu amor Será un camino que no sabe a dónde va Un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será de un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar, sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor no es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la intensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Que un tibio abrazo que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor no es más Siento la humedad en mí De verte llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí Creo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó la luz Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más el sol Soy fragilidad sin ti ¿Cómo superar el fin? ¿Cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé Y el recuperar se fue Tu y yo somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor sin ti Duele hasta mojar Duele el amor sin ti Duele hasta matar Duele el amor sin ti Todo está tan gris Duele el amor sin ti Pasa la angustia Tan cerca de mí Cuando de aquí Te alejas Sé que el insomnio Sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Sé loco Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Fue el de la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí Cuando de aquí Te alejas Sé que el insomnio Sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh, no Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Que no me importas más Oh, no, 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 no Estoy tocando fondo Me llevo a estar sin ti Te tengo que recuperar Te tengo que recuperar Oh, no, 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 no O de una vez dejarte morir Te estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Oh, no, 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 no Me duele hablar de ti No quiero decir Me duele hablar de ti No quiero decir